El mensaje de la paz Y nuestro futuro Es de todos y todas Ante la inminente cita electoral Os lanzamos, partidos políticos, una interpelación directa La definitiva Os pedimos que os posicionéis, porque en ello nos va la vida Queremos saber Claramente, sin evasivas Si estáis dispuestos a hacer De una vez por todas Una ley que garantice, de verdad, el derecho a la vivienda Estas son nuestras demandas Son cinco medidas de mínimos Cinco medidas que después de tanto sufrimiento Ya son exigencia Uno Hacer efectivo el derecho a la vivienda Tal y como estipula la Constitución Dos Garantizar medidas de segunda oportunidad Para los deudores de buena fe Entre las que se incluyen La dación en pago retroactiva Y la condonación de la deuda Tres Garantizar el acceso a alquileres dignos Para las personas y unidades familiares En situación de vulnerabilidad Cuatro Garantizar los suministros básicos No más cortes de agua, luz y gas A quienes más sufren Y cinco Crear un observatorio de la vivienda Que analice en profundidad La situación de la vivienda en España Merecemos saber si realmente estáis con la ciudadanía Así sabremos a quién votar Y a quién señalar Depende de vosotros Ahora Más que nunca Está en vuestras manos No más cortes de la vivienda